Bueno, bueno, el último día. Y tenemos el corazón contento. ¿Por qué? ¿Por qué el último día? Pues se ha acabado. Bueno, ya veremos. Por lo pronto se ha acabado. Por lo pronto se ha acabado. Veremos a ver cómo nos portamos, si tenemos que volver otra vez. Amenazamos con volver, ¿eh? Así que pon tarte bien. Han sido más de ciento y pico de vídeos, amigos y amigas. Ha sido un placer y hasta siempre, ¿vale? Un besito. Vámonos, corazón contento de Marisol. Vámonos. Vámonos, corazón contento de Marisol. ¡Siempre! ¡Y nos vemos los bares! ¡Y nos vemos los bares! ¡Saluditos 50! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!